Los adultos nos contaban de historias de riñas, peleas, para disputar o vivir disputas de índole personal. El componente del presente es que esas riñas se transforman a veces en hechos fatales de los que no se vuelve. Y ha habido más de una oportunidad. Jesús Bufarini, de 23 años, terminó muriendo tras una disputa a la salida de un evento social en la noche de la vecina. Voy a tomar contacto con Guillermo Cavigliazzo, que es el intendente de General Cabrera, a quien saludamos y suponemos que tiene que liderar políticamente a una sociedad que debe estar conmovida por este episodio. Intendente Guillermo Jeremia lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, una formalidad decir buen día, obviamente, con esta noticia que hemos tenido esta madrugada del día domingo. Arrancar un día domingo con esta noticia de una discusión, de una pelea, ¿no? Y que termine con este enlace fatal de este joven de nuestra ciudad. ¿Tiene referencia de lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió? ¿Más allá de lo que está investigando el fiscal Miralles en Río Cuarto, intendente? No, no, obviamente que comentarios hay muchos. Son pueblos que nos conocemos absolutamente casi todos. Y sabemos que hace una discusión que empezó en un bolicho bailable y después a varias cuadras de ese lugar, bueno, se encuentran y tienen una discusión, una pelea y terminan este desenlace. No tengo muchos más detalles. Todo tiene la policía, sus testigos, todos los materiales y los que han recabado para que siga la investigación por su culpa. ¿Usted tenía en registro de episodios similares, antecedentes de violencia urbana registrada atrás en boliches, juntadas en General Cabrera, o lo sorprendió, intendente? No, no, totalmente sorprendido. Es una localidad muy tranquila, súper tranquila y realmente lo que ha pasado con gente local, gente conocida también entre ellos, que también en este desenlace realmente está muy conmovido por el final, ¿no? Y obviamente por eso de que entre nosotros localmente tengamos estos encuentros con violencia, que es lo que no queremos tener ninguna sociedad, ningún lado. Sabemos que hoy la sociedad tiene, obviamente la violencia se ha metido un poco en todo, pero estamos en una localidad que estas cuestiones no ocurren, para nada normales, en absoluto. ¿Y víctima y victimario se conocían? ¿Habían tenido problemas anteriores? ¿Esto se podía sospechar, intendente? No, no, se conocían, sí, desconozco, desconozco la relación entre ellos previamente, pero no estoy en condiciones de afirmar absolutamente nada, sí sabían, sabían que se conocían, sí. Y, ¿había alguna manera de evitarlo? Porque se sospecha de algunas complicidades, ¿hubo gente que pudo parar la pelea y evitar la muerte? No, no, no estoy en condiciones de poder afirmarte eso, Guillermo, que me entiendes, esto es materia investigativa, entiendo que había, estaban en el lugar, había gente que estaba llegando, y no sé si pasaron vehículos, sé que después sí, pasaron vehículos una vez que había pasado el hecho, que lo trasladaron hasta el hospital a Jesús, pero, obviamente, si hubiese alguien que haya visto y estado en el lugar, iba a tomar alguna duda para que esto no sucediera, pero no estoy en condiciones de decir si hubo gente que miró para otro lado, como me estás preguntando, no sé. ¿Cree que el episodio es un hecho aislado, que amerita algún tipo de intervención o acción pública para generar conciencia y evitar que vuelva a repetirse, Intendente? No, no, obviamente, hay que analizarlo, sabemos, como te digo, estos casos no son normales, no son comunes, y se analizan y se ven que se puede trabajar en el Estado municipal, a veces, a veces, ciertas peleas en ciertos momentos son complejas de poder estar en ese mismo lugar para dar una solución rápida, pero también entendemos que hay que trabajar en la prevención y en poner en conocimiento que estas cosas no tenemos que hacerlas y acompañan a otros jóvenes de la mejor manera. ¿Fueron vitales para determinar responsabilidad de las que participaron con distinto grado de responsabilidad? ¿Fueron parte del sistema municipal o privada las cámaras que registraron el episodio? No, 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 así el centro monitoreo del municipio, que si bien estamos hoy contando con más de 50 cámaras, no están distribuidas, obviamente, el 100% de la población de la ciudad. ¿Qué lectura hace ya para finalizar, Intendente, de este tipo de episodios? ¿A qué los atribuye? No, no, obviamente, son discusiones que seguramente, no estoy en condiciones de decir, son discusiones del momento que por ahí exceden a la situación en función del horario, de la situación en función del horario, que eran conocidos, amigos, y nunca creo que se piensen también en esta situación, ¿no? De esta manera, pero obviamente repudimos todo hecho de violencia y que pasa en nuestra realidad. Todo hecho. ¿Jesú? ¿Tenía enfadidad del jugador de fútbol? ¿Es familiar directo? No, no, no sé precisamente, no sé precisamente para decir más de eso. Le agradezco muchísimo, Intendente, y lamentamos mucho este tipo de episodios. Sabemos que debe estar hoy General Cabrera impactada por esta situación, ¿no? Además, eran amigos, se conocían. Sí, sí, se conocían, estamos realmente preocupados. Como digo, rechazamos estos actos de violencia, obviamente, y nos vamos a... toda la gente de Cabrera hoy está pidiendo justicia, redes sociales y demás, y obviamente creo que está todo, la policía y la justicia tienen todo para seguir cerca el caso y poder dar la resolución a este hecho. Muchas gracias, Intendente, gracias por su tiempo. Muy bien. Bueno, ahí están las circunstancias que están haciendo Cabrera. La riña se produjo no en el lugar donde estaba el evento social, sino cerca de allí, en el Boulevard Fangio, y esto permitió la detención de una persona a quien se lo señala como autor material. Se juzga como homicidio preterintencional. Esto es cuando alguien mata a otra persona sin tomar referencia o tener la... la... de que lo que estaba haciendo era para matarlo, ¿no? Pero las responsabilidades deben asumirse igualmente. Por supuesto que es muy improvisado con hechos que están distantes de nosotros. Es decir, este episodio se salda por esta circunstancia, ¿no? Vamos a ver cuál es la historia que hay detrás de esta, bueno, pelea que terminó con una muerte. Pero es cierto que hay un clima general, un clima general que propende a la reacción violenta, y que en lugar de ser acallado por los medios de comunicación, la clase política, se lo está potenciando, ¿no? Cuando... cuando una autoridad política promueve la violencia en vez de la paz, cuando quienes te gobiernan dicen nuestras hipótesis no son de paz, son de guerra. Y todos con conciencia plena, semi-conciencia o nada de conciencia, en algún momento, terminan sedimentando ese discurso y desbordando en estos términos. Insisto, no estoy haciendo sociología a distancia porque no conozco el episodio. Sí me alarma las circunstancias violentas que vive una sociedad y que se alimentan constantemente desde las lógicas del poder, ¿no? De aquellos que tienen que darnos exactamente el ejemplo contrario, desalentar, ni hablar de los medios de comunicación, ¿no? Que son peores aún. Por eso estamos en el descrédito en el que nos encontramos. Si no, miren la última encuesta de Córdoba, de Gustavo Córdoba, Subán Córdoba y Asociados, en donde nos ponen en el fondo de la tabla a los periodistas y la confiabilidad. Hay gente en los medios de comunicación que alienta, estimula el miedo, la reacción violenta, la potencia. Y después, cuando eso ocurre, se muestran escandalizados. Sinismo, hipocresía, no es ni siquiera contradicción, porque saben que lo hacen, juegan con el ánimo. Si vos vas y le pones el micrófono a alguien, ¿qué te parece esta situación? Buscando alentar la violencia verbal que está siendo simbólica, se transforma en verbal y después esa violencia se transforma en un hecho real, se ejerce prácticamente en los hechos. Bueno, es parte del momento y como el un asentido asume en su rol, su responsabilidad, no puede haber entre nosotros, no es que vamos a desinstalar la violencia, pero no puede haber entre nosotros gente que promueve el discurso de la violencia cotidiana, que es exactamente que es lo contrario. Bueno, después termina la muerte. Cuando uno muere es irreversible, no se puede volver el tiempo atrás.